New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros. Somos New Horizons Radio y bueno, como anunciamos, hoy vamos a tener una conversación bastante motivadora. Se sienta con nosotros una héroe, una joven, 21 años apenas, quien ya lleva, digamos que una vida bastante fajadora. Veía yo recientemente en sus redes sociales cómo es activista incluso por cómo necesitamos una calle para que la gente pueda, no solo el que tiene, digamos que unas cualidades diferentes como ella, sino también el que transita de manera natural por cualquier lugar. Y se sienta con nosotros a conversar Patricia Ramírez Coco, creadora de La Marca, porque ella es una marca, Modo Coco, y con ella, bueno, pues tenemos el placer de conversar con esta héroe sin capa. Bienvenida. Gracias por la invitación, Ana. Gracias a ti por permitirnos mirar una nueva forma de vivir la vida y vivirla sonriente, porque tú eres, tienes una sonrisa preciosa. Sí, gracias. Cuéntanos, Patricia, cómo, primero vamos como que a conocerte un poquito a ti. ¿Quién es Patricia? ¿A qué se dedica Patricia? Y cómo nace, digamos, pues todo este movimiento que tú empiezas a promover? Bueno, ¿cómo nació Patricia y cómo nació Coco? Bueno, yo te puedo decir, Patricia, joven, nací en Santo Domingo Norte, a los siete años de edad me dieron un golpe que vencía de ruedas, comencé a estudiar, y luego, ¿cómo nació Coco? Coco nació, luego que fui como participante a un campamento de personas con discapacidad que se llama Vida Inclusiva Modo Coco, del cual aún yo soy instructora, que lo imparte el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. A través de este campamento fue que nació Coco, a donde aprendí los términos correctos de referirse a las personas con discapacidad, manejo de silla de ruedas, y esa chispa de empoderamiento que me hizo más adelante poder crear mi canal de YouTube, que es para poder llegar a esa persona con discapacidad a la cual uno no encuentra en la calle, que se encuentran en sus casas con miedo a salir, entonces a través de las redes sociales, dentro de su casa con su teléfono, puedo llevar ese mensaje de empoderamiento para las personas con discapacidad, para que puedan levantarse y salir de ese delante. Señor Garrido, nosotros hablando de redes sociales, de todo lo que logran las redes sociales, y mira, aquí tenemos un activista. Patricia, un gusto conocerte, buenos días. Lamento no poder estar allá en el estudio en el día de hoy. Me causa mucha curiosidad tu caso, y obviamente, pues, cuando uno ve las cifras en República Dominicana de la cantidad de personas con discapacidades, los números son abominables. Estamos hablando de que en un país de 10 millones de habitantes, el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Tenemos muchas personas accidentadas por motocicletas, ese es el mayor vector que alimenta ese grupo poblacional de personas con discapacidades. Tenemos también, que lo hemos visto en capítulos anteriores nuestro, el tema de la discapacidad visual por problemas de falta de seguimiento a los niños con problemas oftálmicos, cataratas congénitas, los prematuros, etc. En el caso tuyo viene por un accidente. Presidente, ¿cuáles son las limitaciones que tú has encontrado para tú poder llevar una vida normal acá en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo? Las aceras son amigables para los discapacitados, los vehículos, el acceso a los autobuses, por ejemplo, a las unidades de transporte colectivo, el acceso a los lugares de trabajo, los bancos, las plazas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, las aceras son nuestras enemigas. Ay, Dios mío. Aquí en Santo Domingo, a nivel nacional, aún estamos en espera de que comiencen a construir más rampas accesibles. Actualmente estuve participando junto con el Intran, que el Intran hasta ahora ha construido peatones en algunas zonas del nivel nacional. Pero estamos esperando de que eso se pueda ampliar y que sea a través de todo el nivel nacional, Santo Domingo Norte, también Oeste, para que así sea una inclusión, una accesibilidad universal. En lo que tiene que ver con los vehículos, también hemos avanzado un poco, ya que las onzas, ya tenemos 30 onzas, que las cuales vienen con un aparato que baja una rampa y las personas con discapacidad pueden subir. También eso es un gran avance. Y también un Caribe Tours, también que vienen con este... Caribe Tours fue la primera, en esta casa, la primera jugagua que apriaron eso. Y me siento muy feliz que el Estado Dominicano haya comenzado a contribuir con eso. Aún estamos en la lucha de que los carros públicos monten a las personas con discapacidad. Normalmente el problema es que los baúles siempre están un poquito llenos para acopar la silla. O a veces que no piensan que por ser personas con discapacidad vamos a necesitar que nos carguen, que ese no es mi caso y es el caso de muchos. Nosotras, la persona con discapacidad que estamos en la calle, estamos en la calle porque tenemos la manera de cómo salir y movernos de una manera autónoma sin que nadie nos ayude. Justamente, Patricia, tú estás hablando de autonomía. Sí. Y yo cuando llegaste te recibí hace un ratito y en efecto soy testigo de eso que señalas. Llegaste en tu vehículo, te montaste en tu silla de ruedas, tu transporte permanente, ¿no? Sí. Y veo justamente cómo te puedes movilizar de una manera independiente. Así es. Espérate, espérate. El vehículo tuyo, Patricia, ¿tú lo conduces? No, yo tengo Uber, pero sí hay personas con discapacidad aquí en República Dominicana que tenemos nuestro vehículo y manejamos solo. Personas con discapacidad físico-motora como la mía, lección medular, también personas amputadas, tienen su carro aquí y también en otras regiones del país y manejan su carro. Por eso te hacía la pregunta, porque conozco muchos discapacitados que sí conducen su propio vehículo. Pensé que tú le habías hecho las modificaciones al tuyo para poder conducirlo. Estamos en espera de pronto poder adquirir mi propio vehículo, pero aquí gracias a Dios tenemos muchas personas que pueden manejar de manera autónoma sin necesidad de nadie. La pregunta sería si existe o dejar la curiosidad en general para que la gente pueda adquirir un vehículo, o mejor dicho, que haya en República Dominicana un taller de mecánica o un autoadorno, etcétera, que se dedique a ajustar vehículos para los discapacitados. Para las personas con discapacidad, nosotros lo que hacemos es que compramos el vehículo y el adaptador luego, a veces lo podemos poner por internet o hay veces que mecánicos lo hacen en algún patio, así como una dice. Pero hay vehículos, hay la compañía Kia, yo estuve verificando que lanzó su nuevo una frotilla de vehículos que viene con el adaptador para personas con discapacidad. O sea, supongo que hay que hacer un envío, una solicitud especial para eso, pero sí que ya lo está haciendo. O sea, que ellos pueden hacer perfectamente el ajuste, o sea, que poco a poco, ¿no? Sí. Y justamente te hacía el comentario hace un momentito, porque me llama la atención, como tú dices, nosotros podemos movernos, no podemos limitarnos. ¿Cómo logras tú, a tan joven edad, pues ese empoderamiento de que, bueno, tengo esta situación, se me ha presentado esto, pero la voy a tener y tengo que continuar. ¿Cómo te empoderas y cómo empiezas a empoderar a los que están a tu alrededor con tu misma condición? Bueno, de esa misma manera, luego que uno se ve la situación de que a veces uno tiene sueños, tiene deseos de salir hacia adelante, pero si tú no pones en tu parte, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, que yo esté encentada en mi casa, pero al mismo tiempo tenga sueños, de salir hacia adelante no significa que nadie vaya a trabajar de sueños por mí. Entonces, como yo soy la mayor de cuatro hermanos, y digamos que la mayor de los 24 nietos que tenemos en casa, siempre quise como, no quise como quedarme atrás y quise hacer lo mío por mí misma, porque yo no quiero ser una carga para nadie, ni para mi familia, quiero sino hacer lo mismo por mí misma y al mismo tiempo poder motivar a personas con discapacidad que también están en la misma situación que yo estuve en un momento, que pensaban que la vida se acabó para uno, que ya no había oportunidad cuando eso no es así. Hay que aprender a vivir con nuestra condición física y buscarle el sentido a las cosas. Yo busqué la manera de cómo vivir feliz en mi silla de ruedas y cómo hacer que mi silla de ruedas sea un mecanismo que me ayude a mí, no que sea un método que me impida llegar, sino usar mi silla de ruedas como un método de salir hacia adelante. Somos como mejores amigas. ¡Ay, qué linda! ¿Y tú estudias, Patricia, o estudiaste, ya te graduaste? Yo estoy estudiante, estoy terminando la universidad, estoy en Unicaribe estudiando Derecho, tengo ya cuatro años, realmente me faltan cuatro materias y pienso seguir estudiando. Actualmente trabajo en Aire Cepalic, ya tengo un año trabajando en Aire Cepalic, que es un empleo que conseguí hace mucho tiempo y hay muchas personas con discapacidad que ya están trabajando. Gracias a Dios se está aplicando la ley para que la persona con discapacidad tenga el derecho de poder emplearse y también poder asistir a recintos escolares más accesibles. ¿Y qué tú, en qué trabajas allí en Aire Cepalic? Yo trabajo en la unidad de respuesta electrónica. Respuesta electrónica, eso es atendiendo al cliente de manera telefónica. No, de manera electrónica, por correo, todo es por la app, yo trabajo con el bolso de la app. Así es. Mira qué interesante. Y dices que estudias en Unicaribe Derecho. Sí. ¿Te interesa combinar entonces este activismo que ya tú empíricamente has iniciado a través de tus redes sociales con el mundo del derecho? Sí. ¿Qué piensas hacer? Realmente sí me gusta y empiezo a comenzar a aplicarlo en base a la ley de personas con discapacidad, cosas que no se están cumpliendo, cosas que yo entiendo que deberían agregarse. Entonces, para lograr lo que yo quiero es primordial, yo ser licenciada en Derecho y seguir aprendiendo en otras áreas para poder prepararme para el puesto que algún día deseo tener y el cambio que algún día deseo generar, porque así que se comienza. ¿Y cuáles son esas cosas que tú quisieras lograr desde el derecho? Tú dices, hay esas cosas que yo quiero lograr. ¿Qué nos está aplicando? Me gustaría que, no, se tiene que aplicar más lo que es el asunto del incluso laboral de la persona con discapacidad, más accesibilidad para los recintos escolares. No solamente en las escuelas, sino también en las universidades, porque ya está plasmado en la ley, lo único que no se está cumpliendo. Entonces, el Estado lo está haciendo ya de una manera un poquito, se está haciendo como al pasito, pero siempre es bueno seguir dándole la continuidad a las cosas para que no se olvide. Porque lo poco que hemos logrado hasta ahora, han sido muchos años de lucha que yo no he estado, pero hay otras personas atrás de mí, personas líderes del sector discapacidad que han luchado mucho para conseguir lo que hoy tenemos. Entonces, hay que seguir dándole continuidad a las cosas. Muy bien, señor Garrido. Entonces, nosotros vamos a ir a una pausa, Patricia, ya regresamos. Esta joven que ustedes ven aquí es maratonista, juega baloncesto, yo no hago nada de eso, me voy a ir con tarea debajo del brazo el día de hoy. Vamos a una pausa y vamos a conocer entonces ya de esa otra parte de Patricia y cómo se mueve, cómo logra insertarse y cómo se es maratonista en este mundo de la discapacidad. Ya regresamos. New Horizons Radio. Estamos de regreso en New Horizons Radio y conversamos con Patricia Ramírez Coco, una joven casi abogada, nuestro primer héroe de la semana. Ella también, pues, es maratonista, baloncetista, trabaja en la gestión de la inclusión de las personas con capacidades diferentes en la vida común. Pero, ¿qué es lo que se trata el tema de Coco? Porque eso es de Pochi Familia. Cuéntame, ¿de qué se trata? No. Esa parte, porque a mí me fascina el Coco, sobre todo el pescado con Coco, habichuela con Coco. A mí también. Bueno, por ejemplo, el Coco, ese es mi apellido. A mí me comenzaron a decir Coco luego que yo fui al campamento y salí de ahí y comencé a practicar deporte porque todo pasó luego del campamento, o sea, incluso eso es el antes y el después. Entonces, cuando yo comencé a practicar deporte, que actualmente practico baloncesto, atletismo y también maratonista. Me gusta mucho correr porque es una manera en como que me puedo, como que puedo volar y además, de por sí siempre lo hago, yo siempre ando rápido de la silla de ruedas, es algo como que muy en mí. Y ahí fue que nació el Coco, o sea, mi familia, ese es mi apellido, de nosotros, y comenzaron a decir eso. Entonces, luego cuando creé mi canal le quise poner modo Coco porque es una manera de cómo ver, ustedes pueden visualizar la manera en que yo vivo, el modo que yo vivo a pesar de estar con una condición física. Y cómo vives, o sea, cuéntanos cómo es un día en la vida de Patricia. El modo Coco. El modo Coco, cómo es eso, cómo logras tú desplazarte. Cómo se diferencia el modo Coco de Patricia del modo normal de otra persona con discapacidad similar a ti. Bueno, no sabía contestarte porque ya eso va a depender si esa persona no trabaja, si esa persona no estudia, si esa persona se queda en su casa. Entonces, ahora bien, hay muchas personas con discapacidad que sí también viven al modo Coco, pero a su modo, o sea, vamos a suponer, yo tengo un amigo que se llama Leximus Vibra, y él también es una persona con discapacidad muy empoderada y vive al modo Vibra. Modo Vibra. También está Soki, para ver, hay un grupo, nosotros nos llamamos el coro de los racing porque siempre andamos súper rápido, siempre vamos junto a todas las actividades deportivas y mi vida es un reto de diario porque hoy yo puedo llegar súper fácil al trabajo, o sea, salir rodando hasta donde cojo mi carro público, tomar el carro público muy rápido, subirme al metro, que el ascensor funcione como corresponde, pasar, cuando me quedo en la Juan Bosch, voy a pasar la calle, la 27, porque yo trabajo ahí en Air Sepali, ese día no llueve, o sea, un día fue muy genial, pero hay días en el que está lloviendo, en el que el carro no me quiere subir, en el que me mojo, o sea, es un reto diario, yo no te puedo asegurar si un día va a ser un buen día, otro día va a ser un día pesado. O sea, no hay un día igual al otro. No hay un día igual al otro, siempre algo diferente, o siempre me encuentro con una persona en la calle que se me acelque y me da dinero pensando que ando pidiendo, hay veces que la silla se me da en el camino, mira, mi jefa, me pregunta, wow, Patricia, pero, o sea, tú, una cosa, siempre algo como que diferente, pero a pesar de que me pasen a veces cosas buenas y cosas malas, nunca dejo de ser feliz, que es lo que me caracteriza, porque yo siempre he dicho que hay personas que realmente están pasando situaciones mucho peores que las mías, y por eso que yo nunca me voy a sentar y decir, ay Dios, por qué eso me pasa a mí, eso a mí es muy raro que yo realmente diga eso. Guau, de verdad que escucharte es interpela, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos muy fácilmente a mirar lo que no tenemos, cuando realmente tenemos la vida y nuestro cuerpo, por ejemplo, hablo por mí completo, para levantarnos cada día y poder avanzar, y escucharte como incluso se te daña la silla, porque hoy de repente se me daña el carro, pues yo dejo el carro en casa y me puedo mover. No, lo último que me pasó fue que yo estaba pasando la 27 y se me salió esa rueda y vino un señor, yo me quedé en la misma calle y yo le dije, ay Dios mío, me voy a caer aquí, yo andaba con una ropa, o sea, súper, yo siempre súper glamurosa, porque yo tengo que andar glamurosa y yo dije, ay Dios mío, qué oso, yo con esta pinta y me voy a caer aquí en el medio de la calle, entonces hay un hombre que se va a subir a una guagua y yo lo mire, le dije, mire, ama, el favor ayúdeme, y él me encargó, me sentó un content, y ahí yo hice mi video, lo puse en el Instagram, y le dije, mira, qué es lo que me pasa cuando yo uno voy a toda la glamurosa para el trabajo y mira como la silla me daña en última instancia, y el señor ahí duró como 15 minutos ayudándome, y llamé a mi jefa y le notifique, y ella dijo, no te preocupes, resuelve y después tú llegas, pero son cosas que a uno le pasa que otra persona lo que haría es quedarse en su casa y decir, no voy a trabajar, no voy para ningún lado, pero más sin embargo, yo el otro día me levanté normal y me fui para mi trabajo porque soy terca como la mola, entonces realmente esas son cosas que a uno le pasa que yo digo, no te quejes, o sea, mírame a mí, y ya. Qué bello, de verdad, señor García, yo estoy emocionada, yo no lo puedo ocultar, porque es que... Uno se queda sin palabras, realmente es muy motivante, nos desafía a todos a dar la milla extra, señora, Patricia, tu optimismo, tu forma de ver la vida, qué bella, qué bueno, tu familia de seguro no solamente está orgulloso de ti, sino que tú vas a aportar mucho a tu familia y a tu entorno. Y a la sociedad como tal. Porque al final todos estamos llenos de defectos y todos tenemos limitaciones, por más que querramos, hay un límite a lo que podemos hacer y a lo que no podemos hacer, y es en la búsqueda de la colectividad. Cuando tú decías ahorita que son un grupo ya de ustedes que se asocian y se viven desafiando uno a otro, al punto de que se desafían en las canchas o en la arena deportiva, eso es más o menos lo que como sociedad debemos de hacer, o sea, debemos de entender que en la fuerza colectiva es que está la garantía del bienestar común, que no vamos a lograrlo nosotros solos, trancándonos en una esquina y atesorando y adorando aquello que quizás tenemos, porque por más dinero o más fama que tengamos, eso es efímero, eso se va. Siempre vamos a envejecer y siempre vamos a tener debilidades. Entonces, el caso tuyo es muy, muy motivante. Ojalá y los alumnos ahora cuando tú salgas te puedan conocer un grupo de ellos allá en el food court debajo, que está debajo del estudio, para que te conozcan y para que puedan luego hablar contigo. Tenemos muchos niños en el colegio con discapacidades también que se fajan, que se fajan a garantizarse, estudiar en un esquema muy competitivo y muy exigente como es New Horizons, al igual que tú, y que incluso que hacen deporte también. Entonces, tú y lo que tú haces y lo que tu grupo de amigos hace es muy, muy motivante. Yo te felicito. Muchas gracias. Patricia, justamente señalaba el señor Garrido el tema deportivo. Y siendo nosotros una institución tan deportiva, bueno, nos llamamos la Casa del Deporte Escolar, ¿cómo empiezas tú a dar el paso? Entonces, no practicas un deporte, tres, o dos y uno ya de alto rendimiento, como el tema del atletismo y luego maratonista. ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Cuáles son las cosas que te has podido encontrar que te han empujado o te han limitado en el mundo del deporte? Bueno, el deporte es muy importante. La persona con discapacidad por default tiene ese deporte porque te ayuda a mantenerte en forma. Una persona, usted le decía, de verdad, no nos conviene tener sobrepeso de por default. Entonces, cuando yo fui al campamento, primero comienzo a jugar baloncesto, que a mí me gustaba mucho porque los muchachos me decían, porque yo primero fui al club donde hay un grupo grande de jugaron de baloncesto con discapacidad acá y me dijeron, vamos a jugar. Y vieron lo rápido que yo era en la cancha y también la agilidad que yo tenía. O sea, es un grupo de baloncesto mixto. Sí, también creamos luego. De chicas. Se llama la Guerrera Sobre 2 RD. Somos la pionera de aquí en República Dominicana y luego de eso fue que lo creamos. Un grupo de compañera de amiga mía nos juntamos y vamos a crear las guerreras. Entonces, en el baloncesto me gusta mucho porque es una manera de cómo jugar en equipo y también de cómo motivar a otras chicas también a practicar el deporte. Luego, el maratonista, corriendo maratones, me encanta también porque es una manera de cómo yo poder rodar más rápido. Yo de por sí rodo muy rápido y me gusta mucho. Primero, viajé a Puerto Rico, quedé en segundo lugar en una carrera de 10 kilómetros. También he corrido carreras de 10 kilómetros aquí en Punta Cana y también la que hace cada año rehabilitación de 5K. También apoyo ahí en rehabilitación. Y nada, sigo, luego de correr maratón, ya comencé a ir, estoy comenzando a ir al olímpico a practicar el atletismo que ya es algo un poquito más fuerte con el sueño de poder recibir el apoyo del Estado para poder viajar a otros países, a representar al país, para poder conseguir esas medallas. Que según lo que me dice mi entrenador, es muy probable porque es que él siempre estaba atrás de mí. ¡Ay, Coco, ven, ven, ven! Al principio yo le decía que no, pero después dije, déjame dar una oportunidad a ver qué pasa. Pero hasta ahora me gusta mucho. Y yo practico deporte porque quiero ser una motivación, o sea, quiero ser un ejemplo de República Dominicana como femenina, traer medalla y todo eso. O sea, eso es lo que yo pienso, ser un orgullo de la patria en deporte. Es siempre lo que le digo a mi mamá. Pero ya lo eres, Patricia. Sí, ya lo eres. Gracias a Dios. Porque cambiando el mundo o dándonos a nosotros la oportunidad de sentirnos orgullosos, conociendo una persona a la vez, definitivamente, te lo puedo decir de corazón, siéntete orgullosa porque ya eres un ejemplo. Gracias. Ya nos hace sentir orgulloso a todos los que te conocemos, de verdad que sí. ¡Wow! Definitivamente conocerte es un placer, pero ¿cómo es para tu familia? Cuéntanos de tu familia, ¿cuál es el rol que ha jugado tu familia ya en estos últimos minutos de conversación? Bueno, mi familia es lo mejor que me ha pasado en la vida y gracias a todo lo que yo he hecho, también es mucho gracias a ellos, porque siempre tengo el apoyo de mi familia, de mi papá, de mis abuelos. Yo vivo con mis abuelos, mi papá vive en otro país, pero siempre ha estado ahí, hablamos todos los días. Eso como que estuviera aquí. Y mi mamá también, que es una persona que trabaja muchísimo para que a mí y a mis hermanos no le falte nada. Y realmente tener el apoyo de mis tíos, de mis primos, apoyándome siempre, es algo que siempre voy a estar muy agradecida, llevándome a la escuela. No es fácil, o sea, muchas personas con discapacidad no tienen el apoyo que yo tengo. Por eso que yo digo, no, a mí realmente yo estoy privilegiada porque son muchas personas que sus familiares lo segregan, lo dejan en una habitación y no lo sacan. Sin embargo, yo nunca recibí eso de mi familia. Y eso es lo más importante, es una persona con discapacidad no tiene el apoyo familiar. Realmente es mucho más difícil poder empoderarse y salir hacia adelante. Y yo tengo suerte de la familia que tengo, de la abuela que tengo, del abuelo que tengo, de los padres que tengo, de los hermanos, de mis primos, que siempre me apoyan en cualquier cosa, mis tíos que son como que también si fuera mi papá y mi mamá. O sea, eso es increíble. Yo soy feliz, nosotros somos unas personas, de por sí somos muy alegres todos, somos todo coco, o sea, todos tenemos el mismo apellido. Somos personas muy alegres, somos cristianos también. Tengo tíos que son pastores y siempre han estado ahí apoyándome y me encanta porque ya conocen el mundo de la discapacidad, lo manejan también, manejan la terminología correcta, y me apoyan en este canal como tú no te puedes imaginar. Mi abuela ve mi video hasta 10 veces al día. Yo a veces llego a la casa y le encuentro viendo mis videos. Qué bello. Señor Garrido. Yo estoy seguro que tú tienes una gran familia, porque no hay otra forma de que tú tengas la actitud que tienes si no tuviste una gran familia. Asumo que también te educaste en un buen centro escolar, y que definitivamente tu familia te dio mucho apoyo, supo manejar la situación, la crisis, el evento, tus hermanos, tus tías, tu abuela, como tú mencionas. Digno ejemplo de admiración. Y como digo, en una sociedad donde tenemos un número tan elevado de personas con discapacidades, lo ideal es eso. Lo ideal es que no tenga nadie que extender la mano, como tú dices, sencillamente para que le regalen cinco pesos, sino por el contrario, que le enseñen cómo trabajar, cómo educarse, le den la oportunidad de ganarse su propia vida, de generar su propio espacio. Y ojalá nosotros podamos seguir transformando esta sociedad un coco a la vez. Es así, Patricia, nosotros estamos muy contentos de que tú, bueno, primero de que tu gente en tu trabajo te haya dado el permiso para acompañarnos, ¿cierto? Sí, mi jefa Gloria Toribio es la mejor jefa del mundo mundial. Realmente, yo le digo, tengame paciencia, por favor, porque son a veces muchos los permisos que yo les pido, pero solamente son para actividades como esta, que sean netamente para hablar de mi canal y que sean inclusiva. Para poder impactar, ¿cierto? Para poder impactar. Realmente en Aire Zapali tengo el honor de trabajar en una excelente empresa, en una empresa netamente inclusiva y yo soy feliz ahí, yo no me voy realmente. Qué bella, bueno. Ana, tú sabes que Patricia te tiene que ganar a ti corriendo porque ella va sobre ruedas. Dígame usted, no digo yo, ella entrena todos los días. Ella entrena todos los días, muchacha está entrenada, dígame yo. No, no. No, me toca, me toca. Patricia, llévatela, a ver si se pone en forma. Vamos a fumar a tan pronto. Ya me dijo, me estoy de formada. Tú has escuchado, con lo que uno tienes que oír en el aire, tú no tienes madre. Patricia, de verdad ha sido todo un honor, un placer. Gracias. Aquí tienes nuevos amigos, tienes una nueva casa, de verdad, para nosotros es de mucha valía poder conocerte de cerca y que nos permitas tú, tanto a nuestra comunidad educativa como a todos los que nos sintonizan, pues compartirle tu experiencia de vida y que aprendamos todos que sí se puede, independientemente de las circunstancias. Gracias, Ana. Siempre la orden en cualquier cosa que necesitan. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial, retornamos ya en la recta final de este New Horizons Radio. New Horizons Radio.